Yo soy un adulto a la hora que me hablo aquí. ¿Ahora fumas? ¿Pues? ¿Ahora que he dejado fumar? ¿Y ahora? ¿Y ahora es el calcio verde? ¿Es muy bueno? ¿A lo maté? ¿Qué es el calcio verde? ¡Buen día! ¡Mira qué calidad! ¡Mira qué calidad! ¡Qué calidad, hermano! ¡Qué calidad! ¡Hostia, mira quién teníamos! Hoy tenemos un personaje extra. Un hombre que se ha aquecado a la hora de las gallinas. ¿Qué le ha pasado? ¿Qué le ha pasado? ¿Se ha aquecado a la hora de las gallinas? ¡Cagón, Dios! ¡Toni! ¿Preparat por pujar al TAC o qué? Sí, ya. Pugem al TAC, eh. A tope. Això es ben petit, eh. Big mountain. Encara, aquesta no és gaire big. Home, dos mil i pico, eh. Ah. Ja ho veuràs tu, ja. Vinga, va. En Toni diu que portem 12 kilòmetres i mig. 4 de planer, 8 i mig de pujada. Bueno, es fa bé, això, eh. Es va fent. Es va fent. Es va fent. Es va fent. Fuja per pista. Hem d'anar parant el petit aquell allà davant. Que se parla amb la puta pressa. Robertito, no corres tant, hombre. Encara ens hem de quedar. Quins kilòmetres o així. O... Bueno, pues una mica menos. Set y pico. Bueno, ya os miré en ballena. Espero que a los carnívoros, que no tiren. Sí que tiramos. Eres tú, tío. Que no pesas nada. O sea... Es horrible lo tuyo, tío. Allá abajo, no sé si os veurá, pero está el Pedraforca. Y nosotros nos hemos de enfilar por aquí. Cap al Taga, tú. Uuuh. Que guapo que és això, nanos. Molt ben parit. No val la pena. Tu a l'altre costat. És una matada. Escalonet, escalonet. Feixa aquest costat d'aquí. Feixa a l'altre costat. Però saps què veig que fan? Eeeeh. Està piant-ho aquí. He piat-ho jo. Let's go to Canigó. Next video. Això és el proper Canigó. Sí, sí. Roc mosquit. Ha, ha, ha. Aguita. Això sí que és un professional. Aquest sí que ens sap de pujar a muntanyes. Partes i te puja. Bé, bé, bé. Em penso que ja queda poquet, tu. Guaita, guaita. Guaita, ja ho tenim això. Ja som quasi dalt de tot del Taga. Ara sí que hem arribat. A dalt de tot del Taga, tu. Hi ha a aparcar a la bici. Aquí a la creu. I apa. Guaita. He parit això. Eeeeh. Què nois? Al final només ha sigut una horeta de patejar, no? Aprocs? Què? Que guapo, re. Guapo, guapo, eh? 10 minuts. 10 minuts. En Toni diu que una mica més. Quart d'hora. Quart d'hora. Un quart d'hora. Bueno. Fem bocata, no? Permiso para bocata o todavía no? Permiso concedido. Nice. Va, nanos. Bona vinga. Gas. Va, tirar els coblau córrer. Jo vaig fent xip. Jo vaig fent xip. Jo vaig darrere d'algú. Més igual, qui va davant. Téu. Téu. Hey. No. No. Téu. Téu. Va, lá. Maché. Lastiro. Téu. Services used ¿Dónde vas con tantos pies fuera, Robert? Si esto se baja bien, hombre ¡Suscríbete al canal! ¡Sompea! 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 ¡Suscríbete! ¡Joder! Te has comido toda la mierda, Roberto Hola, bon dia Buen día ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Buen día! ¡No paremos si es en Javi! ¿No? ¡Hola! ¿En Javi está bien o qué? En Javi va venint. En un momento parece que en casa se mueve. ¿Ara traves aire? ¿Ara? ¿Ara? Ahora he notado que vas más duro. Claro, como sabía que no podía ir a la larga, pero eso se ha de pensar a dalt, no aquí abajo. Vamos a continuar ahí, ya. Vamos, vamos, baby. Sí, sí. Go, go, go. Para que porti GPS válid que vagi davant, porque si no, si anem al darrere... Pues el dos GPS válid que anem al darrere. Por eso... ¡Ay... ¿Qué pasa por aquí? ¿GPSs? ¿Sí? No, pero no lo hacemos, lo que ya he hecho siempre. Bueno, que es el primer taxi. ¿Has de hacer, no? Sí, es el primer taxi. ¿Qué ha pasado, Toni? Está trencat, el cable. Hostia, ¿ya has agafado el cable? Sí, claro, he pasado. ¡Ay, la puta! ¿Está pillado? Sí. Pica una mica, ¿no? Sí. A mi, a mi, l'he agafat amb les dues mans, saps? Olé. Bueno, per explicar-li que està trencat. No, ja està trencat. Tancareu? Ojo, que en rampa. Ho dic perquè m'he rampat jo, eh? Estan vist saltar. Sí, ara sí que va ser com una elàstrica. No sé. Sí. Ahora tú sabes, lo que es el bici y el elàstrica. ¡Oh, oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Suscríbete! Es el Roberto que se cogioneix. Com mola el camí, tio. Brutal. Está guapo el Julio del Este. Y no tiene mucha piedra, ¿eh? Para ser de montaña. Para ser de alta montaña no tiene tanta piedra. Ya, te toca el pie y te la mete para adentro. Ole, 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 lefeta. Que esta también. Esta no. Uy. Aquesta l'he cagat. Aquí no he girat. Aquí no he girat. Aquesta ni la provo, ya. Aquesta. Aquesta ni de conya. Aquesta, aquesta està molt xunga. Home, molen aquests switchbacks, ¿eh? Tío, falta poco. Tío, falta poco. Aquesta. Para aquí. Está guapo, aquel corriol. Claro, hay dos punts que... Bueno, aquel tall eran a peu, pero vaya. Fins aquí encara guay. Podría, es pot ser. Si te lo conoces una mica y te obres... Potser. Yo el tall de dalt, sí. Fins aquí, sí. Fas falta bici. Estaba guapo. Fas falta neumático y bici, sí. No, no, no. ¿Ves el mío a la derecha? No. Bueno, no sé qué dirte, ¿eh? Pude sí, ¿eh? Si está medio tapado, no lo ves. Ya. Bueno, típic baixador de muntanya de Copón. A mi m'agraden. A l'avi no els agrada gaire aquests camins. L'avi diu que aquests camins són una puta merda. Jo crec que són de puta mare. Estan bé, tío. A mi m'agrada. Si hi ha molt de pedra no pots anar fluint. No pareu, no pareu, perquè quedes tan lent que... Ja, ja, però clar. No m'ha ingestat, ja. Això cadascú pot anar al ritme que va. Jo el trobo xulo. Sí, sí, hi ha molt de pedra, però pots anar fluint que no et queda lloc. Sí, clar, depèn de com sigui la pedra i com vagis i... Clar. Jo. No m'agraden. ¡Vale! 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 ¡Si! ¡Si! ¡Ya veo! ¡Salvado! ¡Ya! 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 ¡Vale! ¡Ya! ¡Buen día! ¡Me una otra! ¡Está guapo, tío! ¡Mola! ¡No! 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 ¡Ya! 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 ¡No! 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 No! ¡No! 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 ¿No era todo prato muy abierto para donde vamos a arrancar? Por aquí, yo me acuerdo de esta piedra Yo me recuerdo que era prato muy abierto y que andabas muy rápido Pero claro, podría haber un trozo de piedra al medio Sí, había alguna, pero no hay tanta Freeride Para, para, aquí hay algún camino Hostia, que esta era la entrada súper chunga, mala meba Como me ha hecho, ¡buah! Mala meba, como está eso ¡Ojo, ojo, ojo, ojo! Es que aquí hay una escalonad muy heavy, ¿eh? Y ahora que no se vea nada, te lo pido, me cae ¡Ojo, eh, Javi! Que no se vea nada A esta locación Una vez otra sentí En eläre de aquí ¿Qué? ¿Millora el tema o no? ¡Hostia! ¡El cable, el cable! ¡Hostia! ¡Estaba aquí tapando! ¡Ya, ya! ¡Pero no lo veis! ¡Ojo que hay cable! ¡Pasa para la derecha, para la derecha! ¡Recta! ¡Recta! ¡Vale, vale! ¡Aquí ya! ¡Yo es que ya iría a buscar ya! ¡Ah, va! ¡Que aquí continúa la puta madre! ¡Que pensi que pot trobar un atre cable, eh! ¡Aquí está malamoli! ¡Hora, mira! ¡Vaya! ¡Ahora el estor de la mano! ¡Vaya, la mano pincante la mano! es la selva de Borneo sobre todo vigila que no hagi un cable es veien totes les pedres i ara no es veu res mare meua si fa feina el colega uf ja és a l'esquerra aquí nois vigileu que hi ha molta pedra tapada a les herbes vigileu que hi ha molta pedra tapada a les herbes nooo por sota no es verdad aquí hay un abra joder vaya putada con lo guapo que era este curriol tío si yo lo recuerdo me acuerdo de esta piedra gorda de en medio y ahora nos metíamos como por dentro del bosque y volvíamos a salir al lado de la carretera te acuerdas? si que había como un paso chungo para salir del curri ens quedávamos a medio del bosque y sortíamos hacia la carretera sí está totalmente perdido saltaba y había la empalmada sí está visita la entrada sobre los de Vellaner sí i después que había un lugar que cuando sortías del bosque este que después quedaba con la carretera te recordas? he quedado por aquí sí es cap a la dreta sí en diagonal en diagonal no? yo creo que hay que tirar una mica más abajo sí y aquí hay que entrar una mica a la dreta sí es que nos han de cardar ahora aquí había una curva guapa si ahora me recuerdo d'això aquí había un baixador y ahora hay que hacer como una curva de dereta curva de dereta sí 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 joder, está totalmente perdido eh ojo hay un roc aquí en medio es como un avance ahí está hay un poco, bastante tres los Lost. Que luego salías del bosque y había como un. Como un subidote. Sí, un subidote. Alguna gente se la pegaba y todo en la carrera ahí. Ya me acabo de ortigar, tú. Yo hace rato, tío. Venga, se acaba de pensar en el ortigar. Tiene una carrera guapa. Ya. Au. Hòstia, Toni, vols dir que es per aquí? Sí. La puta, nen. Buah. 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 Ha, 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 ha. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Ja veus, tío. I fa dos anys això estava net de putíssima mare, tio, amb un flow que flipes. Aquí baixàvem a 2.000 per hora, eh. Aquí hi ha flow, eh. Ah, ha, ha. Sostenet de les vaques. Ui. Que ha passat? ¿Estás dado o qué? ¿Dónde estás dado? ¿Aquí? Sí. Hostia. Joder, chaval. Qué pesado. Cuando estamos en Mar del... Qué lejos, tío. Sí. Si ara això no queda res, queda al final d'això i després ja continuem bé. Vaig una miqueta de res. Au. Vaig enganxada que m'he carregat aquí. Sí. Sí. Qué, era por aquí? Sí. Sí. Uh. Vámonos al bar. Pero si aquí no queda el aire ya igualmente. Sí. On és això ara? No era per aquí? Sí. Ens van per allà. Això devia ser per aquí mig, eh. T'han carregat per aquí, en serio? Sí. Sí. Eh. Ah, sí. te veo muy bien, te veo muy patinero, guay esto también está bastante bruto esto es una mierda a foley ¿Vale? 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 Recto. Sí. Bueno, a veces por el agua, por encima la fuente y la otra por debajo. ¿Qué vamos con el de arriba? Está todo muy bruto, tío. Está muy guapo, tío. Esto está muy bruto. Sí, pero está súper bruto. Está correcto. El soltejo empalmado, la curva, las piedras, tío. Muy chulo. Pero este hace tres o cuatro años, ¿no? Que van a correr? Tres, tres. Este era muy guapo, ¿eh? No, este más. Está en el terreno. Están muy abandonados, tío. Está perdido, tío. Ahora no ve ninguno, tío. El tram de dalt está más bien. Ve lo que me han dicho ahora. No, no, no. No está en el tren. No está en el tren. Vamos arriba, no te daño al freno. Huele astio. Se cagó el tren. No, no te daño. No, 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 no. No, no. Sí, el tren. Sí, el tren. Sí, el tren. ¡Suscríbete! 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 ¡Unda como ens han de velo! ¡Tornad para el carrilet! ¡¿Viste donde se va a lo largo? ¡Si me acababa de quitar las rodillas! si lo aguantas, no tengo que poner todo otra vez. Pues esta no salió, esta no salió en la... Sí, a ver, lo dijo. Y se pillaba de más arriba. Sí, yo creo que es justo pasada el túnel a la izquierda, que se veía una entradita. No, diría que de mucho más arriba. Vols dir? Sí, sí, yo recuerdo que la pillamos batón y en una... En un entanto arriba, eh. Sí. Está chula. Ya hemos bajado del Taga. Bueno, hace rato, porque ya porto tres birras, así que imagina't. Bé, bé, molt divertit. La baixada molt chula. Després hem anat a buscar Corriolsa per aquí de Sant Joan. I estan... Superbruts. Un puto de la batida. Una llastima, porque eran molt chulos. Sort que tenim aquí en Roberto, que ens ha salvat la sortida. Hola, qué tal, hombre. Sin camisa no, espera, censura. Censurao. Hola, qué haces? Hostia, yo pimo... ¿Qué le pasa en aquel tío? Están molt locos, eh? Están molt locos. No, no me robes la bicicleta. Que no es de tu talla, tío. Relájate. No, no, no. Prueba la prueba, la que va muy bien. Y ahora te de hasta caca de vaca, tío. Está llena de mierda de vaca por todos los lados, tío. Vaya tela, con el puto talla y las putas vacas.